Hoy vamos a estar probando a la nueva planta melífera de Plants vs Zombies 2 Aquí la tenemos con un coste de 300 La nomás, vamos a poner la primera Y se me hace que tiene como un estilo así como de Disney, no sé Pero por aquí tenemos la primera planta atacando y sacando sus abejas por ahí Dios mío, ya ven un montón de zombies Voy a frenarlos a estos Vamos a ponerles un nutriente y lo que hace es que saca como varias abejas Como cuatro creo Y creo que son un poco más fuertes Ok, tenemos demasiados zombies Vamos a poner nutriente aquí Dios mío, lo estoy haciendo muy bien Están atacando a todos los zombies las abejas No Uy, lo mataron Ok, vamos a poner nutriente a estas tres plantas A ver qué tal lo hacen Lo malo es que hay muchas abejas aquí que no tienen zombie Porque la abeja solo ataca a uno O sea, a uno a la vez Contra los gigantes sí es bastante mala, eh Ok, aquí tenemos a un millón de zombies Vamos a ver si lo logra esta planta Dios, no, casi Que es que no mataron a los pulpos Si no, si lo lograba Ya no más que este zombie Y ganamos